Puedes usar Scratch para animar tu nombre. Haz que las letras giren, salten o interactúen de la manera que quieras. Estos pasos te muestran cómo empezar a animar tu nombre conectando bloques en Scratch. Lo puedes personalizar con tus propias imágenes, sonidos e ideas. En este tutorial empezarás escogiendo la primera letra de tu nombre. Y harás que cambie de color al hacer clic en ella. ¿Listo para animar tu nombre? Empieza haciendo clic en el botón de abajo. ¡Gracias!